El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el costo de la canasta básica ampliada tanto a nivel rural como urbana correspondiente a agosto. En ocho meses el costo de la canasta ampliada urbana por persona se ha incrementado 123 quetzales con 71 centavos y la que corresponde al área rural 81 quetzales con 75 centavos. Esta canasta incluye el gasto necesario para la alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y cultura, educación, pago de bienes y servicios, entre otros. De acuerdo al INE, en agosto el costo de adquisición de la canasta ampliada urbana por persona fue de 2,172 quetzales con 29 centavos, mientras que la del área rural 1,369 quetzales con 43 centavos. Coloquemos un ejemplo, una familia de la capital compuesta por cinco miembros necesitarían 10,821 quetzales con 45 centavos para el pago de diversos servicios, alimentarse, transportarse, entre otros. En el caso de la canasta básica alimentaria urbana por persona para agosto fue de 897 quetzales con 27 centavos y la canasta básica alimentaria rural por persona fue de 695 quetzales con 85 centavos. Asimismo, el ritmo inflacionario se redujo y alcanzó el 3.07 por ciento.